Radio I-99, 98.9, Radio Comunicación Efectiva, es un medio de comunicación digital, lo propio, Tele Premier, Amigas y Amigos Ollentes, Canal 16, Radio Rumba, 107.3, Orba TV, otro canal digital, como también Parada Juvenil, Ecuador Inmediato, Radio Digital, Radio Centro FM 101.3, Radio 11Q 104.9, Radio Antena 3 91.7, Radio 104.1, Eco Antena, Radio 1030 y Señal Positiva TV, otro portal digital. Iniciamos este conversatorio precisamente, decía, con el expresidente de la República y líder indiscutible de Revolución Ciudadana, lista 5, el economista Rafael Correa Delgado. Muy buenos días, economista. Buenos días, Víctor Hugo, bueno, ojalá sea líder. No, ya sé, más seriamente, sí, los liderazgos son deseables, siempre y cuando sean buenos liderazgos. Lider es el que tiene influencia sobre los demás. Un buen liderazgo utiliza esa capacidad para servirse a los demás. Un buen liderazgo utiliza esa capacidad para el bien común, para sacar adelante a la comunidad. Y eso es lo que he tratado de hacer toda mi vida, porque, sí, no voy a negarlo, ¿no? Desde el colegio tuve capacidad de liderazgo. Usted fue dirigente estudiantil y todo esto es importante conocer. Solo me faltó ser princesita de Navidad en el colegio, en la universidad, en la universidad. Y eso porque eliminaron el concurso. Bueno, en todo caso, un inmenso abrazo a Aquiles, que es gusto verte, aunque sea a través de este medio, a Marcela. Y, por supuesto, a través de todas las radios que nos están retransmitiendo, mi gratitud. Y un inmenso abrazo a mi provincia, la gloriosa provincia de Guayas. Perfecto. Economista, entramos de lleno a hablar sobre la coyuntura política actual que está viviendo el país. Además del proceso electoral, ya vamos a conversar con los candidatos. La propuesta que hace el gobierno sobre una consulta popular, donde efectúa ocho interrogantes que el pueblo se pronuncie. No sé en qué criterio tiene usted analizado las preguntas y los anexos. Si ha escuchado esa canción, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Buena, échale ritmo. Espero que no volvamos a tropezar con la misma piedra. No es historia repetida. Lo mismo no me dieron en el 2018, que con esa consulta mañosa se iba a acabar la delincuencia, la corrupción, se iba a reactivar la economía. Y todo fue mentira, una trampa para apoderarse del país, para eliminar el corregismo, hundir el corregismo. Lo que hicieron era hundir el país. Pusieron un consejo transitorio. Esa era la pregunta Pepa. El resto, quiere su mamá, quiere ser feliz. Son las preguntas ganchas. Las dos preguntas, Pepa, como decimos en la costa, eran las dos. Para impedirme de ser candidato presidencial, la aplicaron retroactivamente para lograr aquello, lo cual es una aberración jurídica. Y con eso hicieron presidente Alazo, dicho sea de paso. Y la pregunta 3 es un golpe de Estado. Apoderarse al Consejo de Participación, ponerlo en manos de un chiflado como Trujillo. Destituyeron cerca de 80 autoridades de control, 150 en total, depende de cómo las cuente. Reemplazaron a él, temporalmente, esas autoridades para las cuales lo estaban facultados. Luego hicieron concursos mañosos y pusieron a los peores, con tal de que odien a Correa. Ahí usted tiene, por ejemplo, una Diana Salazar con el peor examen. Y destituyeron hasta la Corte Constitucional, que ni siquiera es nombrada por el Consejo de Participación. Declararon vacancia constitucional, 6, 7 meses, lo cual es un golpe de Estado. Es romper el Estado de Derecho. Lo mismo nos quieren hacer ahora. Ahí la pregunta gancho. Extraditar delincuentes. ¿Quién no quiere extraditar delincuentes? Y nos hacen creer que toda la aprobación carcelaria la vamos a mandar a Estados Unidos, que se dan cargo del paquete ellos. Eso es falso. Solo se podrá extraditar a aquellos que hayan cometido delitos en Estados Unidos. Cuando lo pide Estados Unidos. Pero no el femicide, el violador, el vacunador, el microtraficante. Nos están engañando. Además, no es un problema de leyes. Si con esas mismas leyes yo puse al país como el segundo más seguro de América Latina. Y Moretmi y Lazo la han convertido, de acuerdo con algunas publicaciones, en el más inseguro. Es evidente que el problema no es ley. No son leyes. El problema es el gobierno. Pero la pregunta gancho. La pregunta pepa es la 5. Donde le quitan al Consejo de Participación su capacidad de elegir autoridades para que pasen a la asamblea. Pero en verdad, eso va a ser un proceso. Se requieren nuevas leyes, nueva institucionalidad. Que va a tomar años. Y vamos a llegar hasta el final del periodo de Lazo. Con estas mismas autoridades, que son cómplices del Lazo, Fiscal, Contralor, Procurador. Y de esa forma, el gobierno quiere garantizar el control del Estado y su impunidad. Entonces, ya nos engañaron una vez. Dejaremos engañar dos veces. Pero así sea la consulta más valiosa, querido Víctor Hugo, queridos guayacenses que nos escuchan. Bueno, si hubiese existido la recta intención de consultar a su mandante, debió empezar preguntando si queríamos que continúe como presidente. No lo hizo. Si hay interés, ¿verdad? Compartir inseguridad, generar empleo, dar trabajo. Pero además, si queremos que continúe como presidente. Yo creo que el gobierno no tiene solución. Por leyes que se hagan, por apoyos que se le dé. Es inepto, mediocre, corrupto. ¿Por qué? ¿Por qué? No ha visto la desgracia que tenemos. Cuando yo tenía la inversión más alta de América Latina, ¿qué decían? Correzo Artudo tiene altos precios del petróleo. Este señor ha tenido más altos precios del petróleo. Tiene récord en remesas de inmigrantes. Y no ha puesto un poste alumbrado público. Y la única que rompe récord en utilidad es su banca. Entonces, es un insulto, pues. Es hasta indecencia. Pero se jactan de ser el gobierno que ha cumplido con los organismos económicos internacionales, economista Rafael Correa. Y tiene eso. Gracias por la pregunta. Porque una democracia es el gobierno del pueblo, el mandante del pueblo ecuatoriano. Para esta gente, el mandante del Fondo Monetario Internacional. ¿Y quién le dio que los intereses del Fondo Monetario Internacional son los intereses del pueblo ecuatoriano? El Fondo Monetario Internacional, a nivel planetario, es el defensor del capital financiero transnacional y de los intereses hegemónicos de Estados Unidos. ¿Quién no lo conoce? Entonces, eso no me dice absolutamente nada. Eso no significa democracia. Significa entreguismo. Pero una reflexión más. Lazo te dijo no a la seguridad, no a la educación, no a la salud, no al trabajo. Devuélveles no en su consulta mañosa. ¿El gobierno del señor Lazo, entonces, continúa con el proceso del régimen anterior del señor Lenín Moreno? Le consulto. Pero, por supuesto, perdónenme, no había visto a Pedro Solino, un queridísimo amigo. Candidato del funcionario. El ministro, secretario general de la administración. Qué gusto verte, Pedrito. Qué gusto, presidente. ¿Por qué está bravo, Pedro? Que siempre lo molestamos, como tiene ese señor fruncido que está bravo. Estaba acá, eso por supuesto. O sea, Moreno gobernó con Lazo, pero una de las pocas cosas que hay que reducirle a Lazo es que lo reconoció. Y dijo, no, él es el que se ha venido, cambió ideología y coincide con nosotros. Entonces le damos el apoyo, participaron del gobierno, pero ampliamente lo reconocieron. Como dijeron también, particularmente Lazo, que no importa que se destroza la economía con tal de destrozar al Correísmo. No destrozaron al Correísmo, pero sí destrozaron al país. Pero, por supuesto, la continuación le morena en este gobierno. Son las 8 horas 13 minutos. Saludemos, entonces, ahora sí, con la abogada Marcela Aguillaga. Hola, hola. Buen día. Buen día, precia, a la distancia. Hola, Marce. Qué gusto verte. Un inmenso abrazo. Un abrazote. Un saludo a todos. Bueno, gracias por el espacio. Gracias aquí. Nos encontramos con Pedro y con Aquiles, presidente. Y, bueno, ya estamos a pocos días de cerrar la campaña. Nosotros hemos hecho un recorrido por toda la provincia. Y, como usted lo mencionó, el abandono en el ámbito de inversión de políticas públicas es a todo nivel, ¿no? No solamente el abandono de porque no hay seguridad. Eso es una realidad. Me parece que enero, Aquiles, ahí me corriges, enero se va a cerrar como el mes más violento comparado con el año 2021-2022. Es decir, vamos a romper todas las cifras de violencia que usted se puede imaginar. Aquí estamos tratando de luchar contra esto de normalizar la violencia, creer que nos matan en cada esquina, tener miedo con transportarnos de un vehículo de alquiler, salir con nuestras familias a un parque, sea algo excepcional cuando debería ser lo cotidiano. La verdad es que nos encontramos básicamente no solamente con los temas de seguridad y los problemas en todo nivel. Hoy día me hacían una pregunta, presidente, le voy a pasar la bola, como dicen en el fútbol. Que las UPC, según Zapata, se han puesto con tinte político y que por eso es que las han cerrado. Sepa usted que en Bastión Popular las cerraron, cerraron las UPC, se fueron, la policía le huyó a la delincuencia y hoy los ciudadanos se encuentran a merced de eso, por ponerle un ejemplo. ¿Por qué puede ser una estupidez así? Teníamos toda una micro planificación, estaban colocados en puestos estratégicos. Entonces, por el amor de Dios, o sea, si el López se debatió en Popular porque hay mucha delincuencia. ¡Qué horror! Saludamos con el candidato a la alcaldía de Guayaquil, don Aquiles Sala. ¡Qué horror! Los gobiernos son ignorantes, ¿no? Sobre esa, precisamente, información que acaba de proporcionarnos la candidata a la prefectura, doña Marcela Guiñada, de asumir la alcaldía de Guayaquil. ¿Qué haría usted, entonces, para darnos mayor tranquilidad, mayor seguridad en Guayaquil? Y, por supuesto, la misma pregunta a doña Marcela, en la provincia del Guayas y en el Cantón Milagos. Buen día, primero que nada, querido Víctor Hugo, querido presidente, un abrazo grande. Qué bueno verlo, querida Marce, la veo más a Marcela que a mi esposa. Y Pedrito, Pedrito, un abrazo fuerte. Bueno, lamentablemente, hoy las autoridades que nos gobiernan son indolentes. Este es el resultado de tener a alguien limitado como Zapata, que ya estuvo en el COE nacional con el tema del COVID, y todo lo hacía al revés, ¿no? Creía que el COVID salía a pulular después de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana y cosas así. Lamentablemente, esas son las personas que nos gobiernan. Los UPC no se pusieron por tinte político, sino que como no saben nada, hablan por hablar. Todo era el plan de política criminal y convivencia ciudadana que aplicó el expresidente Rafael Correa en su gobierno, con Pedro, que lo ayudó mucho en algunos de esos temas. ¿Por qué? Porque un plan de política criminal es de prevención a las violencias para reducir los delitos. Por eso están los EQS 9-11, que hoy los tienen obsoletos y no funcionan. No se puso por poner. Eso hizo que termine el índice de muertes violentas por cada 100.000 habitantes después de que el expresidente Rafael Correa dejó el gobierno en 4.5, el más bajo de América, y no fue con una varita mágica. No fue con una varita mágica. Fue por aplicar un plan de política criminal y convivencia ciudadana de prevención a las violencias. Eso es lo que queremos hacer en Guayaquil. Guayaquil está enferma y necesita inyección de inversión social. Hoy tenemos una administración que se burla de los guayaquileños. ¿Cómo curar esa enfermedad? Hoy tiene un anuncio de un juego de Nintendo, de PlayStation, que se llama Guayaquil, con K-I-L-L. Se burla de la muerte de los guayaquileños. Saca el video como gran vaina de campaña después de que el fin de semana terminó Guayaquil con 15 muertes violentas. Dentro de esas muertes violentas, una niña de un año y medio. Esa es la realidad de la insensibilidad de los que nos gobiernan. Así que nosotros vamos a estar en las calles liderando, asumiendo las competencias que nos dice el COTAT, y por supuesto aplicando un plan de política criminal y convivencia ciudadana. Pero aparte de eso, más allá de los planes, preocupándonos de la gente, liderando, trabajando de la mano con el gobierno central, aunque no nos gusten algunas cosas, trabajar de la mano con el gobernador de la provincia, que es el que lidera la Policía Nacional en la provincia. ¿Por qué? Porque si no dejamos los egos a un lado, que a ellos los marea el ego... Se despojaría a usted la camiseta de RC5 y se pondría la camiseta de Guayaquil. Es que esto es más allá de camisetas, esto es de liderar por los guayaquileños, de preocuparnos de lo que está pasando en Guayaquil. Y algo más, los egos son los que nos tienen a todos los guayaquileños fregados. ¿Por qué? Porque una se pone unas gafas y el otro se pone unas gafas más bacanas. Entonces estamos dentro de quién es más bacán que el otro, mientras los guayaquileños se mueren en las calles. Don Pedro, muy buenos días. Gusto Salón. La misma situación vive también en el Cantón Milagro, tema de inseguridad. Sí, buen día, doctor Hugo, presidente, Aquiles, Marcelita y a todos nuestros seguidores. Mire, tres comentarios puntuales. El primero, respecto a lo que iniciaba el presidente, los liderazgos son buenos. Los liderazgos son buenos siempre y cuando inspiren y no arrastren. Y esa inspiración para hacer cosas buenas, para servir a los demás de cualquier trinchera que estemos, en el sector público o en el privado. Segundo, las causas de la inseguridad en Milagro, en Guayaquil, en Guayaquil, en todo el Ecuador, responden a causas estructurales, la violencia estructural. Mientras haya pobreza, mientras haya exclusión, mientras haya necesidades insatisfechas, siempre habrá inseguridad. Y eso responde a los modelos. Entonces, si hay modelos que privilegian, como se decía al inicio, el pago de la deuda externa, el FMI, que privilegian, que son representados acá por la banca, por los empresarios. Si hay modelos que privilegian a la gente, ahí está la diferencia, ¿no? Y eso es lo que nosotros representamos. Tercero, el tema de lo que decía el Capitán Zapata, no solamente que es una persona que no ha tenido capacidad para desempeñarse en los puestos que ha estado, sino que aparte eso es mentiroso. En septiembre o octubre, cuando hubo las matanzas en las penitenciarías y todo eso, dijeron que iban a invertir 240 millones en 30 UPC nuevos, en las principales ciudades y las más violentas. Milagro es una de las más violentas. Terminó como una de las más violentas en diciembre. Coincido con lo que decía aquí, que hay tiros aislados respecto a materia de seguridad, pero si que no hay una institucionalidad completa, planificada, definida, decisión política para invertir los recursos, coordinación entre las distintas instancias del Estado, tanto el gobierno nacional como los GATS, no habrá de seguridad. Yo decía en otra entrevista que me hicieron aquí, podemos poner 500 drones que están ofreciendo, 5.000 cámaras, 40.000 botones de pánico, pero eso va a documentar la violencia, si no hay una institucionalidad que responda de manera impediata, oportuna y épica a los temas de seguridad. Nosotros proponemos con seriedad ir recuperando desde la localidad esa institucionalidad, pero ir coordinando también con las instituciones. Y una cuestión que me dijeron ahora en los últimos días, podemos inclusive, a través de más comunidades, consorcios, en acuerdos con Guayaquil, con el Consejo Provincial, los pocos o muchos recursos que puedan poner los municipios, hacerlo de manera coordinada para ayudar a este tema de contención, más no de eliminación de seguridad porque hay que atacar las causas de raíz. 8 horas 21 minutos en el territorio continental ecuatriano. El economista Rafael Correa, cuando estuvo al frente de la función ejecutiva, hablaba muchísimo del Producto Interno Bruto del país. Y esta inquietud se la transmito tanto a las candidatas a la prefectura, como también a los candidatos a la alcaldía de Guayaquil y de Vilar. Ustedes tienen expertos en la administración pública. ¿Qué sectores de la economía, cantonales y provinciales, se encuentran dentro prácticamente de su plan abogada? ¿Y de qué manera se va a brindar bondades al sector rural, por favor? Bueno, gracias por la pregunta. Solamente para terminar una idea que mencionaba Pedro. Decirte, Pedro, que la coordinación de la seguridad está a cargo del Consejo Provincial. Así que sí, hoy no hay articulación entre las diferentes alcaldías, aun cuando son muchas de ellas de la misma tendencia ideológica. Hay que sentarse para este plan. El que propone aquí, el que propones tú, sea coordinado desde todos los ejes. ¿Desde dónde? Desde el Consejo Provincial. Adicionalmente, contestando lo que usted pregunta, Víctor Hugo, la prefectura tiene que trabajar en algunos ejes, sobre todo en el eje productivo de la provincia. Ahí están nuestros agricultores, ahí están nuestros ganaderos, ahí está nuestro sector pesquero, artesanal, el sector acuícola, entre otros. Que, por supuesto, hoy reclaman y demandan seguridad, por un lado. Por otro lado, atención de la red vial, que no solamente la red vial nacional está abandonada, sino la intercantonal, que no tiene la ampliación de vías a cuatro carriles. Que vamos hacia una revisión del concurso de concesiones en la provincia del Guayas, que está por vencerse, que como ya sabemos es parte del negocio de la gallada de algunos. Y, por otro lado, sin duda alguna, viene todo el impulso ante la falta de políticas públicas del gobierno central, del Ministerio de Agricultura. El sector arrocero, maicero, ¿con qué se encuentra, presidente? Para que usted sepa, permiten que se permee las fronteras y tengamos productos que vienen de nuestros países vecinos. Con lo cual, se cae también el precio de sus productos. Y, por otro lado, no tienen asistencia en mecanización, en inversión de innovación y capacitación. La política de subsidios, que ahí no es que... Ahí sí, para algunos, que para ciertas cosas las critican, el subsidio a la URIA no llega a todos los sectores. Peor, aquellos que tienen unidades productivas pequeñas o medianas, no llegan de manera directa. Yo siempre pregunto, cuando voy al agro, les digo, bueno, ¿a cuánto estaba la URIA en el gobierno del presidente Correa? Y todos nos dicen, a 10 dólares. ¿Llegaba a todos? Sí, nos llegaba. Llegaba también lo que se llamaba el kit, que era una forma de apoyarlos con herramientas de trabajo. Tampoco hay. Entonces, hoy necesitamos impulsar la política pública desde, ¿dónde? La propia prefectura. ¿Cómo? Con mecanización, con centros de comercialización y, por supuesto, adicionalmente con el subsidio de la URIA, que debe ser entregada de manera directa. ¿Economista? Sí. ¿Lo escuchábamos? Sí, 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 mi truco. A pedir que se le fue un momento el audio, pero he escuchado todo casi, ¿no? Allá. Aquiles, por favor, la misma pregunta. ¿Qué hacer precisamente para desarrollar a más del tema de la seguridad de entrevistas anteriores? Usted señalaba de que a Guayaquil hay que atenderlo en los diferentes sectores de la zona norte, de la zona sur. ¿Qué hace falta en Guayaquil? Señalaban que dos administraciones fueron diferentes a la actual en la municipalidad de Guayaquil. ¿Qué le falta entonces a Guayaquil? Bueno, Víctor Hugo, referendo a su pregunta, no pude dejar de acordarme del debate del 2006 de en vez de producto interno bruto, producto bruto interno. No sé si se acuerda el presidente, pero en todo caso... No sé si se acuerda, sí, es picadísimo, es picadísimo. En todo caso... De acuerdo con las cuentas nacionales ecuatorianas, producto interno bruto. Pero en el sur sí se utiliza producto bruto interno. Pero en nuestras cuentas nacionales, la producción nacional se llama producto interno bruto. Exacto. Bueno, para nosotros es fundamental invertir en lo social como prioridad. Nos preguntan siempre cuál va a ser tu mayor obra en infraestructura. Bueno, para nosotros la mayor obra va a ser recuperar al ser humano, vamos a invertir en lo social, vamos a bloquear los factores de riesgo. ¿Qué son factores de riesgo? La deserción escolar para evitar el consumo problemático, estando trabajando de la mano con los rectores de los colegios, con los profesores de los colegios, evitar bloquear el factor de riesgo de las madres que reciben golpes en el hogar que se pueden convertir en femicidios. ¿Cómo? Haciéndolas fuertes independientes económicamente para que se alejen de ese padre maltratador a los niños, dándoles un espacio de programa de arte, cultura y deporte. Pero no decirlo así nomás, sino programas de arte, cultura y deporte. ¿Qué significa? Incentivar diferentes disciplinas deportivas, no solo fútbol. Incentivar que artistas guayaquileños, que profesores en diferentes materias se preocupen por darles opciones a nuestros jóvenes y que no se vayan por el mal camino. Nosotros vamos a priorizar los barrios marginados, olvidados, de esa línea imaginaria que ha tenido la administración actual de excluir a los barrios que no pueden pagar, donde tienen que pagar por agua potable hasta 60 dólares por tanquero. Vamos a priorizar esos barrios olvidados, más allá de cualquier infraestructura, que sí, por supuesto, es importante. Pero para nosotros, en la decadencia actual que está Guayaquil, tenemos que preocuparnos primeramente de invertir en lo social, de inyectarle inversión social a todos nuestros jóvenes, a todas nuestras madres solteras. Y, por supuesto, eso va de la mano con la reorganización de parroquias y distritos, donde vamos a tener 16 casas comunales, que se van a llamar unidades municipales parroquiales, donde vamos a tener todos estos espacios para los diferentes sectores y territorios de Guayaquil. Y para nosotros lo más importante es buscar recuperar al ser humano y, a los que están en el consumo problemático, reinsertarlos en la sociedad, porque son los primeros candidatos a la delincuencia común y después a la delincuencia organizada. Uno de los sectores productivos importantes, no solamente de Guayas, sino del país, fue Milagro. ¿Qué hacer para reactivar al sector productivo de Milagro? Bueno, son cuestiones de enfoque y Milagro, al igual que Guayaquil, Guayaquil es mucho más grande, multiplicado por 15 los problemas, y son cuestiones de enfoque también en los que queremos ser autoridades. La productividad es buena, el turismo, la industria, la agricultura, todo eso, pero si es que no está bien el ser humano, no va a haber desarrollo de esas actividades. Entonces nosotros también tenemos un enfoque social, por eso es que nosotros representamos con Aquiles, con Marcelo, y todos los candidatos a la Revolución Ciudadana, el cambio, el enfoque es importante. Nosotros también tenemos programas de agua potable y saneamiento, que es lo principal, lo que da vida, lo que da salud, internet gratuito para 9.000 familias que no pudieron estudiar sus hijos de escasos recursos en la pandemia, cómo queremos que compitan esos niños después en igualdad de condiciones con los niños de los hogares que sí tienen recursos. También tenemos el ejercicio de una actividad extracurricular después de la escuela de los niños de escasos recursos, para que tengan igualdad de oportunidades. Eso es lo que tenemos que darle. También hay un programa potente, similar al que dice Aquiles, para prevenir y controlar y ayudar a las mujeres en situaciones de violencia, que se llama La Milagrosa, que es un tema muy arraigado en la cultura ecuatoriana y también en Milagros. Y respecto ya a su pregunta puntual, nosotros tenemos un eje de desarrollo que le llamamos el Milagro Agroindustrial, aprovechando que Milagro está geográficamente existante de los cantones el triunfo Naranjito, Naranjal, Yaguachi, con miras la construcción del quinto puente que va a ser por ahí cerca en Churute, o lo hace el gobierno, lo hace la prefectura con Marcela, o lo hace el consorcio de cantones, pero va a ser. Y ya Yaguachi, a través de la parroquia Virgen de Fátima, que la conocemos con el 1,26, y Durazo están reparando, se están construyendo mega industrias, mega fábricas, mega bodegas. ¿Y por qué Milagro no lo puede hacer? Entonces, Milagro, con la infraestructura que tiene, con el liderazgo de sus nuevas autoridades, lo vamos a hacer, y vamos a hacer un centro de acopio, un centro de agredación de valor, y un centro de nuevas empresas, de nuevas industrias allá. En el sector de la ruralidad es importante, nosotros tenemos tres parroquias rurales, vamos a empezar inclusive por cuestiones de forma, pero que son importantes. La bandera de Milagro tiene solo cinco estrellas, y si tú te revisas por qué tiene cinco estrellas, son las cinco parroquias urbanas. Hasta en los símbolos, en la simbología, se desconoce a las tres parroquias rurales. Y cuando vamos a conversar con la gente del sector rural... ¿De qué manera se va a estimular si usted es alcalde en este sector? Primero, con cosas de forma, pero que son de fondo, porque la gente de la ruralidad se siente como que son de segunda calidad, de segundo nivel, respecto a la gente que vive en la cabecera cantonal. Segundo, cuestiones de fondo, vamos a crear, y es un voto de acuerdo con los candidatos a alcaldes de la RCC y también de la prefectura, crear las direcciones en cada municipio de agrofomento agrícola, agropecuario, para dar capacitación para que los propios, ¿cómo se llama?, campesinos, puedan hacer fertilizantes con los desechos que ellos hacen, que hoy está carísimo. Segundo, asistencia técnica, asistencia y comercialización, capitales, semillas, para que ellos puedan también en esta asociatividad. Y en conjunto con una dirección de agrofomento de la prefectura, lo que decía, dar sustento a la producción, para que se desarrollen nuestros agricultores. Aparte de programas de interés social que tienen, cuidando vidas que se llama la prefectura, para las madres atenderlas los fines de semana. O sea, estamos muy interesados, no solamente en la parte de la cabecera cantonal, sino también en nuestras tres parroquias rurales. 8.31 minutos, economista Rafael Correa, con la experiencia suya y viviendo en otro país. El tema de las concesiones, ¿es positivo o negativo para poder desarrollar en el sistema vial del país nuestro? La respuesta a esa pregunta es una respuesta que le gusta mucho a los economistas. Depende. A ver, depende de usted, economista. Cambio un poquito. Reflexiones sobre las intervenciones que han hecho los compañeros. Pero, primeramente, yo quiero decirle a virtud y a los oyentes qué orgulloso que me siento de nuestro candidato. Ah, ya. En verdad, candidatos que realmente están por su comunidad, por su localidad. Aquiles, un empresario que se ha hecho él mismo, ha tenido una vida muy dura y ha dado trabajo, pagado impuestos, y hoy tiene muy claras las necesidades de Guayaquil. Ni qué decirle, Marcela, con su formación, su amplísima trayectoria en el servicio público, ministra de Ambiente, que para acusarla de algo, le tuvieron que levantar una infamia, ¿no? El sobreprecio en el Parque de San Manes. En el Parque de San Manes se les compró la Fuerza Armada parte del sector público. Tan grande fue una infamia que se derrumbó. Pero, ¿cuánto tiempo te tuvieron esa infamia, Marcelo? Seis, siete años, ¿no? Hasta que ganaste el juicio. Todos los titulares de esos años, toda la infamia, lo que decían ciertos periodistas envenenados. Terrible, ¿no? Terrible. Y, por supuesto, Pedro Solínez, un técnico y profesional de primer nivel, con una experiencia en el sector público muy amplia, un milagro va a tener el mejor alcalde, sin duda, de su historia. ¿Qué diferencia de la campaña de propuestas en nuestros candidatos con los que estamos enfrentando? No puedo creer lo que decía Quiles. Que se esté promocionando una aplicación en la violencia que vivimos. Que se llame Guayaquil, con K-I-L-L, que significa matar en inglés. No puedo creer. No puedo creer lo que, como parte de la campaña de la alcaldesa, se promocione una cerveza, cuando el alcohol es una de las causas de la violencia. ¿Qué valores estamos transmitiendo a los jóvenes? Me recuerda a la chavaquinería allá de Abdalá Bucarán, cuando se disfrazaba de Batman y Alfredo Adún para la prefectura de Rovi. Eso es de falta de la alcaldesa que se disfraze de Batichica, pues la prefecta que se disfraze de Gatúbela. O sea, ¿cómo hemos retrocedido? ¿En qué decadencia nos tiene? Por el contrario, qué orgullo de nuestro candidato. Es imposible no referirse a lo de Zapata. No es una inactitud, Aquiles. No es una inactitud. Es miseria humana. Es indolencia. Si no hacen, respeten a los que trabajamos día y noche por hacer. Decir que las UPCs fueron puestas políticamente no puede ser. Había toda una microclasificación y aparte toda una visión de la seguridad que se llama la policía comunitaria, trabajando con la comunidad. Porque la comunidad es la que menos conoce quién es el agresor intrafamiliar, quién es el microtraficante, quién es el que trata de dañar a la juventud. Entonces, trabajar con la comunidad, por eso hicimos 400, repotenciamos, intervenimos en 400 unidades de policía comunitaria, pero faltaba mucho más. Y que vengan estos inactos ante su fracaso a decir que fueron puestas políticamente. No hay derecho. Eso demuestra miseria de alma y la identitud evidente de un Zapata. Están cosechando lo que sembraron, Mitrú. ¿Por qué? A nosotros nos pusieron, en caso de soborno, una de las pruebas, eran los decretos de emergencia. Es decir, gobernar, decretar de emergencia, educación, salud, para atender. Eso es una prueba de que somos corruptos. Cabo Verde, la escala obligada, cuando teníamos el legacy, que no era de largo alcance, para ir a Europa. Entonces, frente a ese abuso, esa persecución, ¿qué persona va a querer entrar al sector público? Y este gobierno, el nivel es terrible, lleno de mediocres, porque la gente capaz no se va a exponer a todo lo que nosotros, lamentablemente, estamos sufriendo. Quería hacer esas reflexiones. Sobre tu pregunta, decía, depende. Nadie está contra inversión pública. Pero las concesiones deben ser como en Europa. Ellos construyen el aeropuerto y lo administran. Ellos construyen la carretera y lo administran. O sea, incluso, hasta que se llegue al nivel de flujo de tráfico adecuado, se puede ayudar con una subvención del Estado. Pero que ellos pongan el capital. ¿Qué son las concesiones? La obra la hace el Estado. Y tenga el señor sector privado, no ponga un centavo de capital, o por ahí alguna migada, para ampliar y hacer las casetas de peaje, y tan solo reciba los ingresos del monopolio que le estamos regalando. Esa clase de concesiones es muy cercana a la corrupción. La verdadera concesión es permitir que maneje un servicio público al sector privado, siempre y cuando ellos hayan puesto el capital para construir la infraestructura necesaria para ese servicio público, por ejemplo, la carretera. 8.36 minutos. Me debí un poquito. ¿Qué opina usted, economista Rafael Correa, sobre la justicia con los últimos hechos que se han dado, referente precisamente a don Jorge Iglaz, a don Alexis Vera, y el caso que ha denominado la fiscalía el caso del encuentro? Mire, nosotros no tenemos justicia desde hace 6 años. A mí me acusaron con también mucha miseria humana de manejar la justicia. ¿Usted cree que si yo hubiese manejado la justicia, estaría en la situación en que estoy? Pero es cordero manejado la justicia, y por eso nunca le pasó nada. Pero si nosotros hubiésemos manejado la justicia, estaríamos donde estamos, en esta persecución brutal. No conocía a un juez de la Corte Nacional, excepto el presidente, por evidentes razones, que se haya encuentros de Estado, etc. Pero ni un juez. A todos los jueces que no han perseguido, Daniela Camacho, esa corrupta, Iván Sacrisera, pregúntenle si no hay conocido. Entonces las cosas caen por su propio peso. No tenemos justicia desde hace 6 años, que optaron el sistema judicial, por miedo a algunos jueces, a otros abiertamente corruptos, y lo han utilizado indudablemente para perseguir. Los casos son clamorosos. Metieron presos a Jorge Iglaz, que eran las piernas de zapatos para apoderarse del país, por el caso de Brecht, y ni siquiera acusaron a Odebrecht. ¿Qué pruebas hay contra Jorge Iglaz? ¿Dónde está la plata malavida? Cuando buscan el dinero malavida, encuentran su dinero en sus cochinos para esos fiscales. O sea, hay indignación realmente. El caso es soborno. ¿Dónde están los sobornos? ¿Dónde está el contrato dado a cambio de dinero? Como tuvieron que inventarse un flujo psíquico para condenarme antes de inscripción como candidato, y así hicieron presidente a lazo. Son cosas demasiado evidentes, que solo un enfermo ya no va a haber. Alguien repleto de odio, donde el odio le obnubiló la capacidad de entendimiento. Y por si acaso, a nivel internacional, esto es un escándalo. Han perdido todo. En Interpol, en cuanto a la extradición en Bélgica, Naciones Unidas, hay cuatro informes del relator de Naciones Unidas, Pendefereza Oficial, denunciando la toma de la justicia en Ecuador, y los dos últimos refiriéndose al caso soborno, donde no ha habido las más mínimas garantías. Y eso es lo que tenemos como justicia. Y por el contrario, el caso del encuentro, pero no solo el caso del encuentro, pues Víctor Hugo, el caso Pandora P, pero hemos pedido la capacidad de asombro. Está prohibido por ley que alguien sea candidato si tiene operaciones en paraísos fiscales. Se les cubre el sinvergüenza de lazo, tus empresas y capitales, lo descubren periodistas internacionales, porque aquí la prensa hegemónica es cómplice de Moreno, y no pasa nada. Y viene un contralor, y él le salió a decir, no, la Contra del Sur, contrariamente a lo que dicen 600 periodistas internacionales, no hay paraíso fiscal, y lo dejan en impunidad. Lazo debería estar hace rato fuera de la presidencia, y probablemente preso por el caso Pandora, pero todos fueron cómplices, los poderes, para encurrirlo. Luego viene el caso de Anubio, donde se demuestra cómo están gobernando, repartiéndose el país, como era antes. Ten para ti las aduanas, para ti las empresas públicas, para ti los hospitales, y Juan José Ponce, que no es cualquier tipo, pues es amigo íntimo de Lazo, repartiendo cargos y vendiendo cargos de Anubio, no pasó nada. Y tenemos ahora el caso del encuentro, donde los primeros allanamientos se hacen 10 días, después de que Boscan denunció el escándalo, cuando se habían llevado computadora, dinero, etc. Entonces, por supuesto, que tiene que hacer lo mínimo la fiscal para no quedar tan mal, para no evidenciarse, pero están encubriendo a Lazo, como encubrieron a Moreno, esa fiscal sinvergüenza. Tiene cerca de 5 años la cuenta secreta de Moreno en Panamá y todavía no la abre, como está encubriendo a María Paula Romo. ¿Cuántos han avanzado en entrega de armas a Bolivia? Ya en Bolivia están metiendo presos a los que reprimieron a la gente en el golpe de Estado del 2019. Y acá no hemos hecho nada con aquellos que les dieron las armas para reprimir a los bolivianos, las bombas para reprimir a los bolivianos. Entonces, tenemos un aparataje judicial, jueces, fiscales, y la prensa hegemónica que está encubriendo evidentemente a Lazo. 8.40 minutos. Volvemos entonces con los candidatos de RC Lista 5. La vez anterior, don Aquiles, hablábamos del tema del transporte en Guayaquil. Muchos ciudadanos, especialmente las señoritas estudiantes, los niños, las personas de la tercera edad, señalaban que cuando se inauguró la metrovía era importantísima, pero que ahora hay irrespeto, y usted señalaba, recuerdo, solo tres troncales están actuando. ¿Qué hacer para ampliar, para darle mejor servicio al niño, al joven, al adulto, al adulto mayor, por favor, que se pueda movilizar? Hacerse cargo. Prometieron siete troncales y solo hay tres. Hay una cuarta a lo largo de la calle Portete que ni siquiera han llamado a licitación. Son 333 vagones, solo funcionan 162. Este año cumple 17 años la metrovía sin ningún tipo de modernización, la gente va como sardina en lata, las mujeres y niñas sufren de abusos sexuales también, por eso, para nosotros es fundamental terminar las siete troncales, traer 333 vagones de verdad modernos con aire acondicionado. No valen, no valen para nada. Modernos de verdad con aire acondicionado vamos a pintar algunos vagones de rosa solo para mujeres y niñas. Lamentablemente, no es lo óptimo, pero lamentablemente ante todo lo que estamos viviendo en materia de abusos sexuales y demás, tenemos que de alguna manera bloquear ese factor de riesgo como decía en criminología, se conoce, para evitar esa violencia en la metrovía. Nosotros sí vamos a terminar las siete troncales, nosotros sí vamos a traer alimentadores para diferentes sectores de Guayaquil, vamos a tener 333 vagones, pero con aire acondicionado no puede ser posible que los recursos de los guayaquileños no se usen para cosas tan básicas, para tener transporte digno. Vamos a realmente a tener una metrovía de nivel moderna para que el guayaquileño tenga transporte digno y por supuesto el gran colateral que sí se puede hacer, que no nos digan que no se puede, es el transporte fluvial en Guayaquil. Vamos a tener ese transporte fluvial como transporte público también, para que sea un gran colateral de alivio ante el transporte de la metrovía y vamos a tener un guayaquil conectado a las zonas rurales con un malecón que tiene 2.5 kilómetros de rejas, sin rejas, vamos a incluir a Guayaquil al gran malecón como las grandes ciudades del mundo, no podemos vivir encerrados, tenemos que cambiar y por eso se viene el poder del cambio en Guayaquil el 5 de febrero pero en las grandes ciudades también se utiliza el tren eléctrico sí, pero en las grandes ciudades que sí se pueden acá te ofrecen un tren que te trepas aquí sales en Nueva York y después de nuevo sales en la Víctor Milo Estrada cosas irreales no se pueden prometer tenemos que prometerle cosas verdaderas a los guayaquileños ya estamos cansados de la demagogia cansados de que nos mientan ese mismo candidato que hoy propone el tren métanse a YouTube hace 4 años en el debate a Charles Bronson Bermúdez le dijo que estaba loco por prometer el tren eléctrico en Guayaquil y hoy él lo propone no podemos caer en demagogia 8.43 minutos el tema de la transportación no afecta tanto en Milagros o sea qué alternativa don Pedro plantea como candidato a la alcaldía es gravísimo es gravísimo y nosotros tenemos marcado un eje que le llamamos de reordenamiento urbano que no solamente tiene que ver con temas de tránsito tráfico sino también de movilidad de recuperación de espacios públicos y todo eso y el temo que los cantones de lo que llamamos el Tito 4 de las ruralidades es lo mismo ahí está el tema de los mototaxistas que han sido obligados a ejercer esa acción porque no hay empleo no hay oportunidades pero aquí también yo le digo a las personas cuando hablo en territorio o en los medios de prensa hay que ser serios ofrecer lo que se puede hacer pero con una planificación de mediano y largo plazo debemos ir pensando hacia dónde va la ciudad prioridad de ser alcalde usted en Milagros que otro tipo ordenarlo que actualmente existe pero eso sería irresponsable si me dedico solamente para pan para hoy y hambre para mañana mire ahorita venía con el conductor que me traía y me decía que el hermano de España le ha contado que ya en España están prohibiendo los carros de combustible fósil y que es eléctrico los carros que están aquí de los colectivos de Guayaquil que son obsoletos que dice Aquiles los pintan y los mandan a los pueblos a Milagros y van como grandes buses como nueva flota de carros de transporte en los cantones y por qué los cantones nos merecemos los desechos de las ciudades grandes cuando yo le digo a la gente tenemos que cambiarnos el chip de pueblo pequeño y a pensar en ciudad grande deberemos ir pensando lo que hay en Europa y en Estados Unidos eso es un verdadero planificador eso es una persona seria que quiere planificador planificar doña Marcela hablaba del tema de la inseguridad de usted anteriormente y las propuestas que tiene para el sector rural pero también otra candidata a la prefectura habla de darle mayor seguridad y para ello habrá un acuerdo interprovincial para proteger las fronteras ¿qué criterio le merece a usted? bueno esa debe ser la candidata que dice que llega la draga y no llega pero más allá de eso quiero decirle con toda seguridad que aquí la planificación y el modelo de desarrollo de la provincia requiere de la participación de los alcaldes y potencializar a las juntas parroquiales la articulación con Guayaquil con Milagro con Durán es decir no puede ser lo que le guste a la prefecta sino cuál es el modelo de ciudad que quiere cada lugar le pongo un ejemplo hasta el día de hoy seguimos luchando con que Durán sea la zona industrial de la de la provincia del Guayas en compañía por supuesto con Yaguachi recuerde usted el parque industrial de Yaguachi con Milagro pero es esta planificación la que hoy no tiene la provincia y la dispersión en la utilización de los recursos entonces usted ve que le ponen vallas alrededor de la carretera que es de dos carriles que le dicen ya viene la obra de cuatro carriles pero han estado administrando la provincia por muchísimos años y no han llegado le han tomado el pelo a la gente en un contexto donde hoy la ciudadanía te pide si seguridad nuestras mira uno de nuestros primeros compromisos será revisar el modelo de concesión de la provincia que sepa usted que tiene siete mil kilómetros de vía Guayas un poco más y solo menos del diez por ciento está en concesiones es decir hay que atender la red vial de manera urgente lo segundo sin duda alguna decirle que en el ámbito de planificación el tema ambiental no podemos dejarlo de lado las competencias la tiene la propia prefectura el modelo que planteamos con el presidente en su momento con el presidente Correa cuando fui ministra era de descentralizar las competencias ambientales y se lo hizo yo le entregué las competencias ambientales a la prefectura del Guayas y lamentablemente hoy es una competencia que está completamente invisibilizada vamos a ejecutar tocar las puertas de los organismos internacionales donde hay recursos para qué para reforestar Guayaquil de la mano con quién con Aquiles pues no es lo que a mí me parezca sino en coordinación con la planificación de cada ciudad así también con Milagro con Dauli con los 25 cantones de la provincia del Guayas pero para ello también requerimos tener claridad en torno al manejo de los recursos Guayas tiene más menos un presupuesto aparece al menos así en la página web de casi 400 millones de dólares de los cuales 60 millones solamente se van a invertir en el dragado vamos a recuperar el río Guayas así no no lo vamos a recuperar así solo dragando es uno de los factores que en su momento recuerde usted y seguramente el presidente si lo tiene claro el tema de la unidad de dragas que se constituyó en la armada del Ecuador es decir para con qué con esos recursos que le pertenecían al estado del mismo estado poder dragar nuestros ríos para qué para mantenerlos no solamente en navegabilidad en la subsistencia del río per se por ejemplo nadie habla del río Daule el río Daule es la toma de agua para los guayaquileños si el río Daule comienza a morir qué va a pasar con todos los más de 3 millones de guayaquileños hay que rescatarlos con planes de reforestación con planes de ordenamiento territorial con el manejo adecuado de los desechos sólidos que siguen siendo un desastre en la ciudad de Guayaquil y con aquí les lo recorremos todos los días y nos damos cuenta que el modelo de recolección de basura no da más en la ciudad de Guayaquil y lo mismo nos pasa en el resto de cantones por lo tanto para eso es la planificación y el dragado sin duda alguna donde han hecho un contrato de alquiler de la draga escúchese bien de alquiler de la draga porque ni siquiera le pertenece a la prefectura gastándose 60 millones de una draga que no llega que dice que está por ahí por las Islas Marches desde hace no sé cuántos meses y que la plata del anticipo la tiene el contratista sin que hasta el día de hoy sepamos que ha pasado esos son los cambios que quiere Guayaquil Guayaquil quiere un cambio productivo a través de qué de la vivienda rural no hay otra actividad económica más digamos que hace circular el dinero que la construcción y es una competencia que tienen las prefecturas la actual prefecta tiene una empresa pública de construcción y no ha entregado una casa pero se acaba de plantear y enseñar hace unos días una maqueta de lo que va a hacer y eso es lo que Guayas no quiere está cansado está harto de autoridades donde tiene establecido construir precisamente viviendas vamos a construir con los alcaldes en la ruralidad en varios modelos de gestión en viviendas lotizadas por un lado en terrenos propios que demuestren la seguridad legal del terreno de la propiedad del terreno y en tercer lugar retomar miren lo que nos piden el mejoramiento y mantenimiento de las viviendas Midubi que hizo entonces el presidente Correa que ya con el paso del tiempo pues han comenzado a tener problemas sus edificaciones ¿por qué? por falta de mantenimiento entonces nos piden es, como lo hizo el presidente en su momento la posibilidad de mejoramiento de estas viviendas que será parte de los modelos que haremos con las alcaldías y las juntas parroquiales 8.50 minutos don Aquiles acaba de manifestar doña Marcela el rescate del río Down me viene inmediatamente a la mente ¿qué hacer? usted si es alcalde para rescatar el estero salado bueno eso es un tema grave para nosotros por eso cuando nosotros proponemos transporte fluido nos referimos solo al río Guayas porque el estero es la incógnita de toda la vida supuestamente en estos 30 años de administración social cristiana se había recuperado pero veamos quién realmente tiene ese contrato porque no han recuperado nada para nosotros es fundamental recuperar los esteros de Guayaquil para después en una segunda fase el transporte fluvial se puede extender para allá para nosotros es fundamental el tema del medio ambiente y por eso vamos a trabajar de la mano con una experta en eso que va a ser nuestra futura prefecta Marcela Aguinaga para nosotros es importantísimo recuperar los esteros y por supuesto utilizar el río Guayas economista Rafael Correa tan complicado es rescatar el estero salado aquí en Guayas es muy caro es muy caro y eso nos demuestra cómo sale más caro prevenir que remediar la falta de planificación falta de desarrollo urbano hicieron que la gente se asienta al lado del estero despejar todo eso es carísimo reubicar pero se lo puede hacer y lo empezamos a hacer lamentablemente no tuvimos nunca la colaboración del gobierno local que era el directo responsable por el contrario tuvimos oposición cada vez que se reubicaba una familia o algo porque se había asentado incluso corría peligro sobre el agua que íbamos inhumanos que no respetábamos que la gente hacía lo que le daba la gana entonces es una demagogia tremenda se puede hacer hay que hacerlo es costoso toma tiempo pero lo empezamos y demostramos que era posible liberamos algunos kilómetros de riberas del salado y se hizo ese malecón que ya lo tienen abandonado pero esa vista es preciosa yo no sé si los guayaquileños entienden cuando dicen los guayaquileños nos vamos a la playa que la playa está en Guayaquil el estero salado es mar es un brazo de mar nuestros abuelos se bañaban en el estero salado era playa y por la falta de planificación urbana lo contaminaron lo destrozaron se lo puede rescatar es caro toma tiempo pero hay que hacerlo lo empezamos a hacer sin el apoyo del municipio cuando llegue Marcela experta en temas ambientales cuando llegue Aquiles a la alcaldía seguramente habrá un trabajo conjunto para continuar con eso que era parte del programa que le llamamos Guayaquil Ecológico que también era el proyecto Santay con un puente 800 metros peatonal precioso levadizo el puente levadizo más largo del mundo llegaron a un ecosistema totalmente diferente a manglares al frente de la ciudad es una maravilla y al menos no se entiende las cosas y eran los parques urbanos el emblemático Samales también hecho por Marcela por eso le pusieron una glosa de 40 millones una payasada y la difamaron y que no se continuó falta recién se ha hecho la tercera parte la quinta parte está llamado a ser el parque urbano tercer parque urbano más grande de América Latina pero todos dejaron votado no es el único parque otros parques hicimos el parque Huancabilda en el sur también se planificaban parques pero todo quedó truncado entonces hay que recuperar el programa de Guayaquil Ecológico y uno de sus componentes del rescate del estero salado es liberar las orillas hacer el malcón del salado pero de nada servirá si es que se siguen botando las aguas servidas y los desechos de Guayaquil al estero nosotros apoyamos el municipio con Nebot nos reuníamos con sus técnicos porque lo apoyamos para un préstamo me parece que era el Banco Mundial corríjame si me equivoco 120, 140 millones con garantía del gobierno para que tener sistema aguas servidas y evitar que vayan los desechos al estero salado si no continuaremos echándole agua al humo y los recursos se desperdiciarán no sé cómo hayan avanzado en eso pero eso también debió estar hecho hace tiempo y demuestra como la responsabilidad nuestra porque ustedes saben que Nebuera nuestro rival político nos boicoteaba en el proyecto de rescate del estero salado del malecón pese a eso prohibiendo los ecuatorianos pusimos la garantía para ese préstamo para evitar que los desechos vayan al estero salado y nos reuníamos cada semana con sus técnicos para trabajar en conjunto por el proyecto eso impidió entonces que en el 2017 no nadaran juntos en el estero salado cierto no porque alguna vez dije que en el 2016 yo me bañaría que me iba a lanzar al estero salado cierto cierto hay que haber un poco aprendido bueno como fue la oferta que te lanzaba a ti Marcelo o me la lanzaba yo que me iba a lanzar al estero salado si avanzamos ¿cuántos kilómetros hicimos Marcelo? avanzamos no me acuerdo ahorita el número de kilómetros pero se hicieron los parques lineales se hizo la reubicación se hizo la recuperación de ciertos ramales eso es verdad hay otros ramales que están perdidos ya por digamos porque fueron invadidos y hoy ahí hay ya habitas digamos población ya consolidada pero por otro lado uno de los temas importantísimos era detener las descargas de la ciudad y para eso era el crédito que como más allá de un tema ideológico de banderas políticas el gobierno central liderado por el presidente Correa daba los recursos a través del BD de las garantías de estado etcétera para el acceso a los créditos es a todo nivel a nivel nacional yo lo recuerdo es más desde BD seguramente usted presidente se acuerda había un programa para el manejo de la basura porque me atormentaba con eso cuando era ministra que los que los gobiernos autónomos descentralizados no tenían políticas de reciclaje ¿por qué? porque no tenían manejo adecuado de la basura y para eso se le daban los créditos e incentivos desde el propio BD cosa que hoy pues lamentablemente no tiene la ciudad y no tiene la provincia y no tiene el país por eso es que nosotros lo ponemos como un hito desde el consejo provincial declarar en un futuro no muy distante a Guayas cero botaderos a cielo abierto que es lo que contamina nuestras fuentes de agua y por supuesto la calidad de vida de los ciudadanos voy a hacerme eco cada proceso electoral que se efectuaba cuando estuvo aquí el señor presidente de la república el economista Rafael Correa decía cada proceso es un avance qué significa el próximo 5 de febrero para ustedes tres como candidatos el 5 de febrero del 2023 don Pedro una oportunidad de cambio para la población de milagreña por lo que yo represento a milagro para la provincia de Guayas con Marcela para Guayaquil con Aquiles tres puntitos mire cómo cambian no solamente el tema de ejecución sino también la forma de pensar mientras una candidata la prefectura hablaba de límites provinciales que son los que propulsan el secesionismo acá nosotros hablamos de mancomunidad de consorcio de asociatividad porque las fronteras y los límites están acá no en el corazón y nosotros queremos trabajar libres de fronteras libres de ideologías políticas segundo el tema de las concesiones porque soy experto en desarrollo de infraestructura y soy abogado inclusive y per se no son malas porque la concesión es una modalidad es un medio o un vehículo para que haya una obra buena un servicio bueno lo importante es que contienen los contratos de concesión o de cualquier mecanismo de gestión privada entonces si algo está malo eso hay que corregirlo y si se va a hacer cosas nuevas hay que estipular bien esos contratos para que vayan en beneficio del pueblo y la ciudadanía el tema ambiental sobre todo para los jóvenes milagreños nosotros estamos muy preocupados de eso y uno de nuestros cinco ejes es el tema ambiental porque igual que hablábamos hace un momento que podemos hablar de turismo de industria de comercio de producción de desarrollo no habrá mundo no habrá milagre donde vivir si es que no nos ocupamos del tema ambiental el milagre muy fuerte nosotros tenemos un proyecto de primero empezar por casa porque una de las empresas y departamentos municipales más altos es el propio municipio a través de la empresa de agua potable porque son ineficientes con el recurso agua del subsuelo eso es contaminar si no hay alcantarredo sanitario es contaminar así se vaya por el subsuelo si no hay drenaje pluvial eso es contaminar si no hay un buen sistema de recolección barrido transporte disposición final y tratamiento de basura es contaminar entonces las propias empresas municipales los propios departamentos tienen que entrar en orden y lo vamos a hacer con liderazgo pero también en milagro esto es importante y por eso me dirijo más sobre todo a los jóvenes que se interesan por este tema a las empresas grandes que hay en milagro sea quien sean los dueños porque todos me dicen no es que son grupos de poder son fuertes nunca se ha podido primero que presenten un plan de regularización de aquí adelante y lo vamos a controlar trimestralmente como van cumpliendo ese plan de regularización dentro de los cuatro años pero sobre todo que paguen el pasivo ambiental porque no solamente que hayan dado oportunidades y empleo a los milagreños sino también como han matado como han dañado la salud de los milagreños y lo vamos a hacer este 5 de febrero nosotros representamos el cambio pero sobre todo una visión de desarrollo y de planificación y de bienestar y de dignidad para los milagreños dice Pedro vamos a trabajar de la mano con Pedro con Marcela con todos los candidatos de la revolución ciudadana nosotros tenemos que pensar en el ser humano tenemos que planificar bien tenemos que dejar cualquier odio en contra y demás tenemos que trabajar para los guayacenses para los guayaquileños y la única manera es que la gente analice que sepa quien le miente y quien no quien le mintió siempre y le sigue mintiendo quien se quiere reelegir con una propuesta para gobernar guayaquil que ya te prometió hace cuatro años y que te vuelve a prometer ahora y que está en el CNE así que facilito meterse a youtube y ver lo que te prometieron hace cuatro años y te vuelven a prometer ahora y que ya no te cumplieron es importante romper paradigmas este 5 de febrero del 2023 ¿por qué? porque hay que pensar en nuestros hijos en nuestras familias en el corto mediano plazo realmente estamos muy mal como país como ciudad y realmente tenemos que votar con conciencia como dijo el presidente en su intervención volvernos a equivocar y ya no ya no podemos equivocarnos más porque ponemos en riesgo la vida de nuestras familias así que este 5 de febrero del 2023 a votar con conciencia a votar con el corazón y a votar por una planificación de verdad por candidatos que no han estado haciendo tiktoks chistositos ni bailando ahí cosas raras sino con propuestas de verdad a la altura de lo que necesitan los ciudadanos a nivel nacional doy a Marce finalmente decirles que sí esta es una elección histórica entre más de lo mismo el continuismo o el cambio que todos queremos es decir es ahora o nunca guayacenses estamos diciéndote que ellos algunos los que se creen los dueños de Guayaquil los que se creen dueños de Milagro los que se creen dueños de Guayas pero se creen nomás porque no son los dueños de nuestros destinos por eso este 5 de febrero el cambio está representado en la lista 5 así que a votar todo todito 5 economista Rafael Correa ¿quiénes son ellos? ¿quiénes somos nosotros? lo de siempre por favor Vitor Hugo ¿por qué yo estoy en política? algunos dicen que yo soy hambriento del poder créanme que a mí me cuesta mucho no me gusta victimizar me gusta ayudar a la gente servir a la gente eso de recibir insultos de pasarse discutiendo es profundamente desagradable más aún frente a la mediocridad del medio político pero llevamos 200 años en su desarrollo los que no han tenido 200 años en su desarrollo son los ellos esas élites que han dominado todo medios de comunicación el aparato económico hasta la iglesia las fuerzas armadas contra algo nuevo la revolución ciudadana que fue la única al menos de la revolución liberal que realmente desafió el estatus quo pero no es loco pues no es que de loco queremos cambiar las cosas es porque no han funcionado las cosas 200 años de su desarrollo son suficientes esos son los ellos los que han dominado este país 200 años con pequeños intervalos por ejemplo los 10 años de la revolución ciudadana y por eso tanto odio hacia nosotros porque hasta tenían que pagar impuestos hasta tenían que tratar decentemente a sus trabajadores a sus empleadas domésticas la gran oportunidad de recuperar ese país de buen vivir tú sabes que está mejor es este 5 de febrero votando todo todos estos 5 8 veces no alazo que es un fracaso y votando por la liga azul en el consejo de participación ciudadana muy amable muchas gracias a ustedes por favor gracias economista Rafael Correa gracias presidente gracias Victor Hugo Pedro Marcela un abrazo yo tengo que reconocer que la maqueta de Susana González tiene la primera casa pero para Carlitos nos vemos gracias a ustedes también a los colegas de los diferentes medios por unirse a este diálogo que mantuvimos con tres candidatos de la revolución ciudadana dos alcaldes don Aquiles Álvarez aquí en Guayaquil don Pedro Solín de C. Milagro y por supuesto la candidata a la prefectura del Guayas la abogada Marcela Guiñaga y por supuesto el expresidente de la república el economista Rafael Correa gracias Victor Hugo gracias un abrazo un abrazo grande que gusto verlos compañeros gracias Victor Hugo gracias fue un espacio con clasificación I.O. informativo y de opinión apto para todo público con clasificación de la revolución de la revolución Gracias. 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 Gracias.